El Tribunal Electoral Estatal de Veracruz tiene cerca de cinco quejas pendientes de resolver acerca del incumplimiento de las cuotas de género, señaló Daniel Ruiz Morales, magistrado presidente del Tribunal. Sin embargo, detalló que en lo que va de la revisión de estos casos, no hay alguno en el que se dé este incumplimiento. Entre los casos pendientes de resolver, así como los de equidad de género, se encuentran también algunas quejas por movimientos en las listas de plurinominales y las planillas de regidurías. Estos pendientes, refirió, podrán quedar resueltos en el transcurso de esta semana y la próxima. Entre otras cosas, Ruiz Morales afirmó que las quejas interpuestas ante este tribunal se triplicaron en relación a las presentadas el año pasado, y es que de los más de 80 recursos de inconformidad que se presentaron, este año ya llevan 222 y 13 apelaciones. Este trabajo se ha realizado, agregó, con una cantidad menor de personal, ya que durante el 2011 el tribunal contrató a 75 trabajadores eventuales y este año se contrataron solo a 56. Acerca de la razón para el aumento en el número de denuncias presentadas, Daniel Ruiz se lo atribuyó a los cursos que el tribunal estatal estuvo impartiendo el año pasado en materia de medios de impugnación y la integración de estas quejas. Sin embargo, recordó a quienes pretendan interponer una queja que deben primero agotar las instancias internas de sus partidos, ya que de no hacerlo y resolver el tribunal podría estar interfiriendo en las funciones de los institutos políticos. Con imágenes de Juliana Espinosa para Imagen del Golfo, Chervilla.